Música Muy buenas a todos Que pasa chavales, aquí estamos probando La beta abierta de Ghost Recon Y es una pasada No tenemos otra cosa que decir Estamos aquí, Zero, Charlie Eh, Davi y yo, saludos a los chicos Y esto es una pasada Estamos aquí, llevamos aquí un par de cosas hechas Nos hemos muerto un par de veces Estamos aquí dándolo todo Vamos a ir rebuscando por la zona Oye, allí tenemos Inocentes, ¿no? Que salen en verde Rehenes ¿Veis? No Bueno, pues nada, ahora vamos a ir a buscar Por ahí no sé Hay que ir buscando Los suministros que te dan Y todo eso Que son para mejorar habilidades Y luego aparte Tienes que ir completando las misiones La movilidad del juego es una pasada Que me dispara, que me dispara De ahí enfrente, creo, ¿no? Podemos sacar Bueno, ahora lo enseño Espérate Sí, ahí, la ventana, la ventana Uff A ver si me mata Pues aquí hay que interrogar ese también Estaba, ha ido bastante bien Espera, voy a sacar el dron Y me muevo para allá ¿Veis? Podemos sacar un dron Mira, aquí hay un tío Pero voy a sacar el franco No Yo no encuentro munición Ni a la de tres Había ahí atrás ¿Dónde? Atrás, Charlie Donde ven las cajas con balas Te sale Somos la patita Pepe Luis Bien, ¿eh? Fuera El rifle de franco Este es la leche Buah Que tiraco en la cabeza, chavales ¿Por aquí se puede saltar? No No encuentro la munición Vente, Charlie Vente, vente, vente Vente, Charlie Una vez que pasamos con el murallón Sí, esto es aquí Aquí, en donde estaba la peña colgada Vente Mira, ¿dónde estoy? Voy, voy, un momento Estoy arriba del todo del inicio Vale Pues aquí donde estoy yo En munición Entrar, necesitas la caja aquí Los rehenes de aquí He matado yo a los de dentro Pero bueno, por... Salva a los rehenes, papi Venga, ven, te lo dejo Voy a interrogar a este Charlie, aquí abajo ¿Qué haces en el helicóptero? A bajar, papi Espera, voy contigo, papi Ah, son secundarias Claro, lo que hay Sí, sí, esto es secundario Y por aquí también hay para... Aquí dentro del edificio será Será arriba Aquí hay almomento también O sea, almomento Muda esto ¿Qué? Eh, chavales ¿Dónde estáis? Eh... Ahí, arriba En frente de ti Si miras para arriba me ves Como creen... Como creen nos vamos de aquí Saben que tenemos un tipo de gorra Sí, sí, pero porque estábamos rescatando a los rehenes Yo sigo buscando munición Vente, Charlie, coño, aquí Charlie, está aquí al lado de los rehenes A ver... ¿Dónde estás? No... Aquí Baja Baja, Charlie Pero a los rehenes, cabrones, liberarlos Dale, esto lo estamos dejando Cámara de gracia Venga, liberarlos, dale, libertad Vale, ahí están libres los rehenes Y empiezan a huir Míralos, 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 se van corriendo Venga, largo Venga, largo Mira, los rehenes armándose Y cuando lo mira un rehen a tu soldado Le hace el saludo militar ¿Te has fijado? Sí, se quedan ahí ¿Ves? Ahora son rebelión Ahora son de los nuestros Bueno, vamos a... Vamos para allá ¿A dónde hay que ir, chicos? Marcar ¿Alguien se sube al coche o qué? Arranca, a ver Marcaros un sitio ¿Qué os voy a decir? Arriba del todo A ver La exclamación que sale arriba del todo No es un montón de mapa por explorar, ¿eh? ¿Por qué te quieres ir tan lejos? Hay cosas que hacer aquí el lado Porque hay un compensador ahí arriba ¿Un qué? Sí, bueno Un compensador ¿Eso qué es? Para el arma ¿Dónde está el compensador? Vamos a esa Vamos a... Marca, marca el compensador Me voy a divorciar igualmente Lo vamos para allá Y lo buscamos todos Claro ¿Quién se sube? ¿Qué coño? ¿Y este quién es? Este es uno de los... De los que nos han dado Pero... ¿Vamos en helicóptero o vamos en...? En helicóptero En helicóptero se llega de que a vida, ¿eh? No, vamos en coche A ver, ¿alguien se sube conmigo, entonces? Eso es de dos, macho Cuando estoy en casa De igual, yo es que quiero ir a un Ferrari, tío ¿Alguien sube? No, no, no No hay sin un coche Está marcado, ¿no? Que vamos allá A 4,8 2,6 pone Oye, oye Ahí faltan cosas para hacer, ¿eh? ¿Veis los... ¿Veis los círculos de calor en el mapa? Sí Eso son enemigos Esos son enemigos, ¿eh? Ya volveremos Bueno, venga, va, pues vamos, vamos Sí O sea, el helicóptero este me da poca... Madre mía, ¿cómo corre esto, chaval? Me da poca esperanza de vida el helicóptero De tenerlo bien ¿Regresar al área? Y todo esto está lleno de gente ¿Por qué me dice regresar al área de operaciones? Porque todavía no lo hemos terminado Creo que no Esa área aún no se puede ir Tienes que ir bordeándola No, yo creo que es que... ¿Sabes por dónde van a mí? Que sí, que sí, que sí Ah, sí, 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 sí Hay que ir por ahí Porque eso se acaba el mapa Porque el mapa que tenemos Ese es el recuadro este Vale, vale, vale Sí, pues es enorme Hay que ir siguiendo La línea esta blanca Que nos queda a la derecha A ver, ¿qué puedo matar? Ahí no me da tiempo Hombre, por tierra no corre tanto No es claro No te puedo Por tierra irada por los pelos Sí, pero cuando pillo carreteras, chaval Claro, es un murciélago de esos No me gustaba más el otro que pillamos, ¿ves? ¿Cuál es el otro? A ver, que hacía como de rally, tío Ah Sí Está guapo No, no mola más este, tío Fíjate para la izquierda Oye, esto del franco está muy bien A la derecha, amigo Vale, a ver cómo lo vemos Es un castillo, ¿no? Esto la verdad es que es una pasada David, párate ahí No te mates Sí, sí Párate ahí 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 Y ahí nos acercamos ahí Ahí hay que hacerla con cuidado Ves sacando, David Saca el drone Y ves explorando Yo voy a sacarlo Pero... Es que no sé cómo se hace para volar Pues le das a los R's y sube Claro Como si fuera un helicóptero, David Estoy muy lejos Espérate No me llega la señal, ¿eh? Pues estamos muy lejos Hay que acercarse un poquito más Pero agachado, ¿eh? Hay un helicóptero Yo tengo a tiro ya al Franco Que está arriba de la torre No, no, no Dale al otro Que está en la otra torre A ver, espera Tengo al de la izquierda El de la torre Sí, le damos Mátalo con la X Si lo tienes Hay un 1 y un 2 El 2 es mío Vale Espérate, espérate Se me mueve, espera ¿Le damos? ¿Dónde está el tercero? Espera, espera, espera Que veo yo el tercero Gracias, hemos mostrado a la vez No le he dado mierda Vale, perfecto El francotirador nos ha visto 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 Cuidado, ¿eh? Que me lo vas a... Joder, macho Se le ha dado 80 veces Vale Te lleva bala por caída, ¿eh? Uh, cuidado Que están los enemigos Tras nuestros Esconderos entre la maleza Hostia, que me han dado ¿Están hinchando? Claro, tío Pero es que no estamos puestos El francotirador nos ha visto No estamos puestos El francotirador nos ha visto Cuidado, cuidado Con el punto morado Que no te dé el coche, ¿eh? Vale Yo me he amagado por aquí Cuidado con el punto morado Que tienes ahí delante, papi A ver, voy a sacar el dron, ¿eh? No, no No puedo No puedo sacar el dron Me lo revientan Tenemos uno aquí delante Me he matado, tío Ojo Buena Espera, te curo, papi Me he colado en la base Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero aquí hay otro Vale, cuidado, otro Son durísimos, ¿eh? Sí, lo ha agachado Sí, lo ha agachado Sí, lo ha agachado Estoy dentro del área Vale, voy a sacar otra vez el dron A ver si ahora puedo Vale, pues puedo, puedo Son soldados de fuerzas de unidad Lo tienes uno atrás Y acá hay cuidado ¿Tengo uno atrás? Sí, tres atrás Cuidado que me recargo Vale, vale, vale Trancotirador marcado Por favor, que caiga ¿En qué parte? Lo veo, lo veo, lo veo No, no puedo de aquí Vale, por aquí está despejado Por la zona donde estoy yo Vale, vale, sí Y vamos detrás de acá Sí, dentro de los bunkers, ¿no? Podéis entrar por aquí Cuidado chicos, espera Vuelvo a sacar otro dron ¿Los tenéis ahí controlados? ¿La peña? Sí Mira, si nos tiramos abajo del todo Y cogemos un arma que hay aquí Ahí arriba hay otra torre Con otro flancoteador Charly, Charly, te vienen Charly, Charly, os vienen Os vienen, os vienen A Clyde, a Clyde, Charly, os vienen ¿Por dónde? ¡Hostia! Por detrás Por vuestra espalda Venid aquí donde estoy yo A la izquierda Si podéis Que se puede entrar No, espérate Que me dejen irme Ir matando Mientras vais avanzando No, me están hinchando Me están hinchando Me hinchando Han venido 200, tío También muchísimos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ah, me dieron ¿Y esto tanta gente? Claro, estamos en una base No, yo no Tenéis que haber entrado por aquí Por donde estoy yo Bueno, bueno, bueno Vaya primera partidita Estamos teniendo intensa De la beta, ¿eh? Está la cosa tensa Oye Me voy a morir Sí, sí, no Morir vas a morir todos Vale, nada, nada Nos morimos Tranquilos Aparezco con... ¿Con quién aparezco? ¿Charlie o con David? Dependiendo de la distancia Vamos, suscriptor nuevo, chavales De panzer ha comentado lo siguiente Buen vídeo, amigo Tienes un nuevo suscriptor Pásate por mi canal Y suscríbete Un saludo Necesito que me dais ya Necesito que me dais ya Pasaré a echar un ojo Estamos atrás de ti, David Pues entra por favor Porque me van a reventar Espera, voy, voy, voy Espera, aparezco Estoy apareciendo Esperaros un momento Vamos junticos Entrar Por el lateral Hay un Franco allí todavía, eh Me lo voy a cepillar Habéis alertado a la patrulla, tío Espera que se esconde el hijo puta Ahora cuando salga lo mato Vale, mató a un Franco ¿Lo tienes? Sí, te lo he ganado, eh Pero no he podido matarlo Vale, voy Hay que hacer prisa que yo En breve me tengo que ir, eh Sí, sí, sí Vienen un montón de peñas, eh Vienen un montón de peñas La llamo guapa, como sepáis Yo me trincheraría, papi Cuidado, trincherate, trincherate Espera, espera, espera Papi, que vienen por ahí Hay que hacerlas en silencio, tío Estoy interrogando a uno Ven, ven, papi Déjalo que se acerquen Alguien tiene que abrir esta puerta Activa en la corriente, tío Ah, mira Vienen los Los estos a ayudarnos Sus huevos ahí Sí, sí Estoy interrogando aquí al jefe Bien, bien Madre mía Acaban de llegar en un convoy, tío Despejado Vamos a acabar con la base Charly, si avanzas por ahí Por esa pared Hay una entrada Por aquí no se puede entrar Por ahí donde estoy yo Sí, se puede saltar Salta en la valla y ya está Vale, vale Aquí tenemos Ahí se han liberado estos Ah, vale, están liberados Vale, vale, vale Estos nos defienden Hay que meterse ya por dentro Estos nos defienden la posición Sí La misión ya está hecha ya La misión ya está hecha Ya le interrobo Hay un helicóptero, eh Para huir Son ministros Tendríamos que limpiar la zona Y después pilarnos Sí Despejado Aquí, al fondo Al fondo Vale, lo tengo Aquí qué hay Aquí arriba Un arma Hay una mejora de arma Hay una mejora de arma ¿Dónde? Abajo del todo Donde estoy yo Mira, me abajo Espera, que ya no te veo El chico Al lado de un camión Hay un camión Y al lado estoy yo Vale, ahora voy para allá Aquí también me gusta Suministros Y sí, también estoy cogiendo Suministros aquí Pero Coger equipo Oh, una escopeta shorty No hay manera de bajar Sin matarse Por casualidad Sí Podría haber cirolina o algo Sí, te tiraste el paracaídas, eh No tengo paracaídas ¿Dónde saco un paracaídas? Pues si le diste el punto de habilidad, sí Oye, pues igual tengo ya Para el punto de habilidad Tengo 14 habilidades disponibles Nuevo armamento A ver, 14 puntos de habilidad De trono Objeto paracaídas Disponible Zoom con los prismáticos Espera, físico Aguante Para correr Esto está despejado Ya, no creo Estamos en la alerta Tres ya, cuatro Digo, uah, díaz Eso que es que No vayamos, ¿no? ¿Eh? Esto hay que cogerlo Que me suele con un punto rojo, tío Qué mal de cortero, eh Arriba, alto, Charly Y este disparo Espérate, yo tengo todavía Que aquí hacer muchas cosas De todas formas Aquí tenemos a los rehenes con nosotros Esto nos ayuda un montón Cero, cero Sí, casi me engancha, eh Ya has visto, chaval Eh, alguien se viene Espera, espera, espera Espera ¿Vamos a coger lo que hay por aquí? Claro, vamos a coger primero lo que haya Hay otro que será arriba Arriba Ah, no, es esto, coño No, coño, me falta Me falta una ¿Dónde está? Arriba Arriba, ¿dónde? Ah, se suele por aquí El juego la verdad es que Se mueve muy, muy Va muy, muy bien, eh Me gusta mucho La forma de moverse Y todo Vale, aquí está ¿Hasta qué día está? Vale, espera Yo creo que recién abre hoy Y en una semana como mucho Voy a recoger balas Mira, lo tenemos todo aquí a tope Así da gusto, tío Ahora esta zona es nuestra Están todos nuestros agentes aquí Aquí estamos a salvo O sea, que esto es bueno Hay que coger todo lo que podáis Paquetes de comida No sé qué No sé cuánto Para haberla liberado ya Estamos a tope A ver, la siguiente zona Lo suyo es ir liberando las zonas Y después hacer las misiones secundarias ¿No? Eh, sí Más o menos así Bueno Eh Yo tengo que plegar en breve Que viene la chorrilla Vale, vale Sí, yo también Vale, ya vamos 20 minutos de vídeo Nada 5 minuticos más Y nos vamos, ¿vale? Lo que es terminar esto Para que la peña vea Cómo va la cosa De todas formas Este es el primer vídeo De unos cuantos que haremos ¿Verdad, Charlie? Sí, sí Y esta noche otro Esta noche hay que engancharse aquí Y hay que Cuantos monstruos Sí, sí Yo trabajo ya Fin de semana Son cosas mías Aquí viene esto de arma Aquí arriba ¿No te dan una Un algo? Sí, para escoger Sí Ah, sí, sí, sí Una Una mejora de armas Sí, sí, sí ¿Dónde? Eh, aquí arriba Alto Genial Ahí lo ves Una mira ¿Dónde estás tú? Porque estás súper lejos Sí, con el cero Aquí arriba Alto A ver si la acoplamos ahora A ver, voy a mirarlo A ver, voy a mirarlo Armamento Editar Piezas ¿De dónde lo habéis cogido? Nueva mira Eh, pues es una buena mira Bueno, tampoco te creas Bueno, vamos a ver No pidas milagros ¿Sabes? Pero que no está mal MSR, ¿en serio? Y también tenemos una escopeta Tengo un puto MSR Subir aquí arriba Subes Un puto francotirador tocho Bueno ¿A dónde estás? ¿Lo habéis oído? Arriba de la torre ¿Qué pasa ahí? ¿Quién sube? Vamos ahí, vamos para allá ¿Qué hay ahí? Un MSR ¿Eso qué es? Un francotirador tocho ¿Un rifle? Sí Oh ¿Dónde? ¿Dónde? En la otra Aquí en frente En esta torre de aquí Donde estoy yo Joder, macho Qué desgraciado El de Charlie iba más para allá con él Aquí en el suelo yo no Es verdad, aquí también Pues cogerlo ahí Pero sí, ya tengo una Ahora cuando acabamos la siguiente De matar a Polito y no sé qué Pues nos dan como la K esa Yo ya tengo una de Franco, guapa Pero una pregunta ¿De dónde habéis cogido La mira? Abajo del todo Abajo del todo Donde estaba el camión Allí donde tenías todo el helicóptero Allí abajo había una menina Y aquí hay una Un documento Bueno pues nada Me pido ya Muy bien Bueno pues yo también Corto el vídeo Espero que os haya gustado Más o menos Esto es el principio ¿Vale? Ahora tenemos todo el fin de semana Para darle a la beta Y grabaremos Scorpio y yo Un montón de vídeos Y espero que os gusten Y si vemos que Que tiene mucho seguimiento Y que os gusta Nos lo pillaremos Y jugaremos en Porque esto se puede hacer Como ¿No Charly? Se puede hacer como Como el Far Cry 4 Que te lo puedes pasar entero En En grupo Cooperativo Claro, claro Esa es la idea Hacer la mano de historia En cooperativo Vale Pues mira Dicho esto Lo que ha dicho Charly Lo que ha dicho Corpe Que si vemos que tal Un capítulo en cada canal Claro Y quedamos de puta madre Así que nada Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Un like Siempre mola Tanto para mi Como para Corpe Que va a subir el otro A su canal también Tenemos ya dos vídeos hoy Y Y Y lo dicho Si os gusta Sobre todo Compartidlo con vuestros colegas Para que más gente pueda vernos Y Más gente se pueda suscribir ¿Quién nos está disparando? Yo no Yo estoy personalizando Un mago Cuidado Cuidado Han petado a Sénice ¿Estás fijado? Mira, mira, mira Sí, sí, sí Vámonos de aquí Que nos morimos Está súper currado Este juego Está muy, muy currado Tú pues Sinceramente La mira no me sale Y me gusta mucho El tema de correr Sí, mira Vente, David Ven Ven ¿Me ves? Vente Vente aquí abajo conmigo No, no te veo Abajo del todo estoy Bueno, chavales Vale, yo voy a Bueno, lo dicho Compartidlo Suscribiros Y un like Un besico para todos Chao Chao Chao